Buena voluntad Buena voluntad Entre tus labios es el caramelo eterno Que luchará en sentimientos Buena voluntad Vuela en el viento Y me trae los recuerdos De un azul que olvidó Mi corazón Y aunque a veces es difícil Si creerlo sé Yo sé Cuando oigas a la confianza Abrirás tus alas